La cumpleaños de suerte Vamos a lo que Me quiere saber que lo quiero La rosa está tuyente La rosa está tuyente La rosa está tuyente Pero por pleno no te lo Así es tuyente Tuve un poco La rosa está tuyente La rosa está tuyente La rosa está tuyente Seguro que mi cara No, tanque The bucheque Eleni 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 Claro ¿Puedo cantar ya? ¿Lo me mas tarda? ¿Puedo, BOS? ¡Díferuo! Guau en el bebé ¿Puedo Cuando tu bigas? Enerzame, BOS ¿Qué te dices? ¿Qué? ¿Qué te dices? Tienes que maarzame ¿Qué, ¿Qué lees? ¡Qué, ¿Qué lees! sé a ver muestra ella mía ella mía ellaa alah bu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.